Cuando estoy triste y mi alma está cansada El corazón siente desfallecer Me quedo aquí y espero en el silencio En un momento vienes tú por mí Cuando estoy triste y mi alma está cansada El corazón siente desfallecer Me quedo aquí y espero en el silencio En un momento vienes tú por mí Tú me levantas sobre las montañas Tú me levantas en la tempestad Fuerte soy si estoy sobre tus hombros Tú me levantas cada día más Cuando no hay fe No puede haber milagros Cruzando un mar Tan solo y sin amor Cuando pensé que mi alma había muerto Llegaste tú como la luz del sol Tú me levantas sobre las montañas Tú me levantas en la tempestad Fuerte soy si estoy sobre tus hombros Tú me levantas en la tempestad Tú me levantas cada día más Yo publique ¡ibujete? ¡ פ grasー! ¡Para estar en la tempestad ¡Para estar en la tempestad Para que ser Es un horizon Escúntal ¡Para estar en la tempestad Lo que es el cielo Florando iza Principal nurse еще hurts F Si Lo ik Tú me levantas sobre las montañas Tú me levantas en la tempestad Fuerte soy si estoy sobre tus hombros Tú me levantas cada día más Tú me levantas cada día más